El exacto vuelo que vive en el mar Que la luna caliente hoy ya quiero bailar Un minuto saludo que se va a terminar Con el buen ocupador que se sabe bailar Venga, 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 vamos a cantar Un grande saludo para no ganar La tumba de la zona y se pone a venta Dentro del mar de la luna va a volver para allá Con el granulado saludo para no ganar 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!